Hola a todos y bienvenidos a esta gala final, gala final de nuestro primer concurso de Talent Calviá. Ese concurso online donde os habéis mostrado tantos y tantos, hasta creo que cerca de 70 calvianés, participando con todas vuestras habilidades y capacidades artísticas, desde poesía a gimnasia, a artes, a música, en fin, un despliegue de capacidad cultural y artística que nos habéis hecho disfrutar. Y quería daros las gracias, agradeceros justamente esta participación en estos meses tan complicados que nos ha permitido disfrutar con vosotros. Y también quería dar las gracias con mucho cariño al jurado, a Pepe, a Mamen, a Agustín, que han tenido un trabajo tan complejo, tan difícil y que hoy, en esta gala final, todavía tienen una decisión muy importante. Y por supuesto, dar la enhorabuena a quienes resultéis ganadores, aunque ganadores habéis sido todos. Y yo creo que los ganadores realmente han sido Calviá, con vuestro talento y con el entretenimiento y disfrute que nos habéis proporcionado. Así que, suerte a los finalistas, enhorabuena a los que consigáis vencer y gracias a todos los participantes. Gracias, Calviá. Bienvenidos y bienvenidas a la gran final de Tal en Calviá. Ocho bravos infantes brúñen petos y espaldares y afilan sus sables para luchar a fuego y sangre. Ya los nerviosos corceles reclaman el peso del finete y desquiciar al oponente. Ya velan sus armas los guerreros mitrados y eligen sus rutas diagonales para sus ataques a distancia. Ya las torres almenadas ocupan sus lugares para arrasar los cuatro puntos cardinales del campo de batalla. Ya la reina controla todos los frentes para defender a quien se debe y lazar sus ofensivas más crueles. No es de fiar la consorte soberana. Ya ciñe el monarca a su testa arrogante con crona engarzada. Ya se aposenta en regia sede. Es un acto de soberbia, una jactancia enterronizada que exigirá que la defiendan. O él o nada. Vive Dios que habrá combate si aparece otro campamento igual de inquieto en el tablero con escaques. Com a aficionada a la poesia des de petita només puc dir que gràcies per aquestes interpretacions que ens has fet aquestes setmanes. Que m'encanta la passió en la que transmeteixes i de la forma en la que plasmes en ses letres. Que te puc dir que gràcies i enhorabona. Música Música Giuseppe Oliver. Mira, sin palabras, la verdad. De las personas que más en serio se está tomando este concurso. Cada vídeo ha sido algo completamente diferente, innovador. Pero este último nos ha roto los esquemas completamente. Creo que le has dado una vuelta de tuerca a todo, te has salido de lo que esperábamos de ti, que era haber hecho algún multi-instrumental. Y has tocado objetos cotidianos y has generado algo que era, de verdad, magia. A los tres del jurado nos ha dejado impresionados. Y bueno, no vamos a decir todavía qué pasa con cada uno de vosotros, pero desde luego eres una de las revelaciones de este concurso. Música 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 Muy buen vídeo, familia. La verdad que creo que por parte del jurado es lo que se os demandaba un poco, un vídeo un poco más elaborado y un show, porque se veía todo el potencial que teníais. Así que enhorabuena porque ha sido una opción muy, muy válida. Música 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 Només puc dir que m'encanta com interpretes, com cantes, ses teves composicions. Te desejo, ses millores de ses trayectòries. Enhorabuena. Música 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 Sofía Ferone. A esto me refería cuando digo innovar. Has usado tu arte, sí, has hecho gimnasia, que es lo tuyo y muy bien, pero le has dado una vuelta de tuerca, has sabido buscarle una historia, has sabido trabajar un vídeo con una idea y con un concepto y ha hecho que desde el principio hasta el final de tu vídeo para la final estuviésemos atentos, porque no se nos hacía plano. Bueno, queríamos ver en qué desembocaba todo esto, creo que es un ejemplo de qué vídeos se tenían que presentar en esta final, porque has mezclado tu talento con una vueltita de tuerca y con una historia. Así que ya veremos qué pasa en la decisión final, pero de verdad, enhorabuena. Música 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 Iria, enhorabuena por tu concurso. Es verdad que no ha habido una evolución muy grande, pero ha sido una concursante muy constante. Así que vamos a ver si el jurado eso lo valoramos positivamente. Música Que ets queixerà el demà. La vida es curta, i si no ja m'ho diràs d'aquí deu anys. Prepara't per escoltar la guiçó, però notes que hi ha puls que això és important per fer dels teus somnis la realitat. I dóna-li el pic, que això ja comença, que mai serà tard per pujar aquest tren que va a canviar el futur perfecte. Aquí que te saps, te pots crear. Que diuen! Mans amunt, i deixant la tristesa en l'aire, que ja no hi ha temps que perdi, que en segons se'n van volant. I mans amunt, per poder agafar un tronc de cel i guardar-ho en el calaix. Així que em pensis que no et pots més, veure's on has arribat. Marc, ens ha encantat la teva aposta en escena. Ens has deixat bocabadats de com interpreta la teva evolució. Ets increïble. Enhorabona. Ens has deixat bocabadats de com interpreta la teva evolució. Ens ha encantat la teva evolució. A los tres hermanos, Hermanos Cladera, lo único que os puedo decir es que, bueno, me ha encantado el vídeo. Todo, lo que es la puesta en escena, el montaje, que la canción sea compuesta por vosotros. Así que lo único que os puedo decir es que enhorabuena por vuestro trabajo y nada, a la toca esperar. Hola, gracias para confiar en mí. ¡Suscríbete! 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 de contactar con la gente correcta para saber que mecánicamente estaba bien hecho, es decir una gran karateka, pero como ya he dicho en este concurso no solo se trataba de habilidad, sino de intentar darle una vuelta de tuerca a ese talento para conseguir sorprender al jurado cada vez de una manera distinta con el paso de las galas de todas maneras, te vuelvo a repetir espectacular, creo que tienes un nivelazo y lo que haces es muy atractivo visualmente, así que muchísima suerte y nos vemos en la decisión final I've had the time of my life and I never felt like this before yes, I swear it's the truth and I owe it all to you you can dance, you can drown I've been the time of your life see that girl watch that sim begin the dancing queen you can try to resist try to hide from my keys but you know but you know that you can't find the moonlight deep in the dark you'll surrender your heart but you know but you know that you can't find the moonlight no you I 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 Also I I I I I I I I al principio, todo parecen locuras y todo parecen metas inalcanzables, pero el que está ahí tampoco sabía que lo iba a lograr, se lanzó, lo intentó, trabajó, perseveró y ahora puede dedicarse a ello. Así que enhorabuena, gracias y espero veros en el siguiente Talentcalvia. ¡Gracias!